Brillante desempeño de la Delegación de Veracruz en el Nacional de Luchas Asociadas celebrado en Guastepec, Morelos, cosechando cinco medallas de oro. El mes pasado se realizó un viaje a un campeonato nacional, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Guastepec, Morelos. Se llevó a cabo el cuarto clasificatorio nacional y pues realmente se obtuvieron muchos, muchos y mejores resultados que el año pasado. Fueron un total de cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce. Yo considero que fue una buena cosecha para el estado de Veracruz y todo esto gracias a los entrenadores que han realizado un buen desempeño y trabajo, así como de los atletas que se han esforzado incluso ahorita para los atletas de lucha no hay vacaciones. Siguen trabajando previo a los próximos eventos que se llevan a cabo por parte de la Federación de Medellistas Luchas Asociadas. Lo rescatable del cuarto campeonato nacional de luchas fue la integración a la selección mexicana del Veracruzano Alexis Rodríguez Hernández, dijo el presidente de la Asociación Estatal Gabriel Ángel Álvarez Quijano. Lo más destacado del evento fue el pase que obtuvo el joven gladiador jalapeño, por cierto Alexis Rodríguez, que él ahora se encuentra concentrado ya en la Ciudad de México como preseleccionado para con miras a participar el próximo Panamericano que se van a llevar a cabo en el vecino país de Chile. El dirigente de la Asociación Nueva Generación dijo que los logros conseguidos por los deportistas jalapeños es producto del trabajo de los entrenadores, entre ellos el cubano Raúl Alexis Pérez Miranda, Armando Fernández, Linares Guzmán, así como Karen Amaya, que llevó a la justa nacional unos luchadores. Para RTV Más Deportes en Cámara, Mauro Pérez Soto informó Carlos Serrano Bazán. Linares Guzmán